Este es el reporte de Noticias de Confidencial del jueves 28 de septiembre. Berman Martínez fue destituido del cargo de secretario de Organización del Frente Sandinista en la Corte Suprema de Justicia y es probable que también sea suspendido como secretario general administrativo de ese poder del Estado, confirmaron fuentes judiciales a Confidencial. Junto a Martínez, Walter Sobalbarro, exdirigente de la Juventud Sandinista en Managua y director de la Oficina de Servicios Generales en la Corte Suprema y Carlos Alberto López Tinoco, líder sindicalista, también fueron destituidos. Los tres funcionarios orteguistas coordinaban la sucursal de la granja de troles del Frente Sandinista instalada en la Corte y dedicada a difundir propaganda y a atacar en redes sociales a quienes el régimen considera opositores, reveló un reportaje de Confidencial. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. Los exjefes de Estado y de Gobierno, integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas IDEA, condenaron la cancelación de la personería jurídica y confiscación del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas Incae en Managua. Los 25 exmandatarios señalaron el daño que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está causando en la educación en Nicaragua, con el cierre de esta casa de estudios, al igual que la ejecutada contra otras universidades como la evangélica Martin Luther King, la de Occidente y la Universidad Centroamericana. Exigieron a los organismos internacionales y regionales la protección de derechos humanos y la adopción de medidas en contra de los responsables individuales del ataque al conocimiento y la excelencia. La confiscación ilegal del Incae constituye una nueva barrera para atraer inversiones tanto nacionales como internacionales, opinan tres académicos extranjeros y dos nicaragüenses consultados por Confidencial. El director de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, Roberto Rubio, comentó que el régimen demuestra que es alérgico a la inteligencia, a la iglesia, las ONGs, a la crítica y la competencia con los empresarios. El miembro del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Alberto Medina, señaló que lo más grave es la confiscación, que produce temor en cualquier inversionista extranjero. La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este miércoles una moción en la que expresa su solidaridad con el pueblo de Nicaragua y censura las acciones del gobierno, al que describió como una dictadura. El Congreso costarricense asegura que es evidente que el gobierno de Nicaragua ha incurrido sistemáticamente en graves violaciones al orden constitucional y democrático que constituyen a su gobierno en una visible dictadura. La moción, aprobada de forma unánime por 45 diputados presentes de los 57 que integran el Congreso, censura las actuaciones del gobierno nicaragüense en contra de la democracia y la paz y le insta firmemente a utilizar el diálogo y la concertación como única vía para la resolución de diferencias y conflicto. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica les recomendamos la historia de Santos Bellorín, el campesino condenado por ciberdelitos sin siquiera tener un teléfono inteligente y que pasó del campo en Nicaragua a la urbe en Estados Unidos al ser desterrado por la dictadura de Daniel Ortega. Sí, se me ha hecho bien duro, duro, duro de la vida que estaba a pasar una vida nueva de cero. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activa las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.